Música Hoy que la nostalgia me ha encerrado en esta amarga soledad Sé que tu recuerdo va invadiendo cada parte de mi ser Que la luna ya no brilla como lo hizo ayer Voy preso de mil recuerdos buscando tu piel Pensé que tus palabras volarían al viento más me equivoqué Y sé que es un absurdo tu regreso y yo sigo esperándote Viendo como el sol se esconde y la luna en cada anochecer Ya son más de mil intentos y no te olvides Música Será que el tiempo no me bastará para borrarme tus besos, amor Será que el destino no habita en esta historia y juega separándonos Mira que no te he olvidado, tal vez yo nunca lo intenté Será que me falta el valor para decirte adiós Música Y aunque el tiempo no me bastará para olvidarte En mi siempre estará tu recuerdo chiquitita Y seguimos con más fuerza mi amenaza Música Música Pensé que tus palabras volarían al viento más me equivoqué Y sé que es un absurdo tu regreso y yo sigo esperándote Viendo como el sol se esconde y la luna en cada anochecer Música Ya son más de mil intentos y no te olvides Música Será que el tiempo no me bastará para borrarme tus besos, amor Será que el destino no habita en esta historia y juega separándonos Música Mira que no te he olvidado, tal vez yo nunca lo intenté Será que me falta el valor para decirte adiós Música 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 Música